Siete lesionados, cuatro de ellos menores de edad, que no ameritaron ser llevados al hospital, fue el resultado de un choque entre este carro particular conducido por Jorge Luis Bravo y el camión Placa Carazo cargado de ladrillos llevado por Domingo Dávila. Todos fueron atendidos por los bomberos de esta ciudad. Al llegar al lugar nos encontramos con siete personas lesionadas, entre niños y adultos, con golpes leves. Se suponía que había una persona prensada en el vehículo, pero fue falso, fue la alarma. Se atendió el lugar a las personas que estaban golpeadas, pero no ameritaron a otro lado ninguno. El conductor del camión salía de la ciudad de Masaya rumbo a Tipitapa. Los ocupantes del carro venían de Granada y se dirigían a Managua, cuando sucedió este encontronazo que dejó grandes pérdidas económicas. Yo comencé a enrollarme para el lado de Tipitapa, pero de repente el güey que vino ese carajo venía, yo creo que venía como 90, porque vino de que casi no se pudo detener. Tal vez unos 8 mil dólares. ¿Para dónde se dirigen en el momento del accidente? Para el hospital militar, a consulta. Los bomberos lavaron el aceite que cayó en la carretera a producto del choque. La policía de tránsito llegó al lugar para prevenir otro accidente y determinarán quién es el responsable. Este accidente sucedió en el kilómetro 44 en el empalme conocido como el Coyotepe. Desde Masaya para Acción, y él les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias! ¡Gracias!